Música Mucho cuidado, porque tengo que comprarlo Así que venga, vamos a entrar de una a lo que sería el juego Música 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 O la temporada 5 que acaba de iniciar gente Música Deja de hacer relleno para el futuro video, la verdad que si, para el futuro video va a quedar esto A ver, temporada 5 ha comenzado oficialmente para ayudarte a alcanzar el nivel apropiado rápidamente en la nueva temporada Hemos preservado parcialmente tu nivel de la temporada pasada Me interesa chicos y es el pase de batalla Pues aquí está, selecciona uno para amarte cuando llegues al máximo rango del Royal Pass Pues yo creo que está, a ver, compra el Royal Pass para recibir 600 UCs Y úsalo para mejorar tu paz la siguiente temporada Yo creo que está más que claro, ¿no? Lo que vamos a seleccionar, este puto coche yo lo quiero, loco 100% el puto coche del Batman, loco Eh, dice Eh, caída de cazadores de dragón, traje de redes celestial, termina en cristal Welcome to Royal Pass Season 5 Bueno Pues bueno Aquí tenemos una recompensa El traje está guapo, eh, está guapo el traje Esto que es una bufanda Oye, ni tan malo El nuevo movimiento que es que, eh, tómate un descanso Ah, que habla Ah, que habla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Espérate Ah, que dice distintas frases, loco Bueno, ahora me dice la misma Bueno, parece que el coche lo vamos a conseguir en la caja Bueno, esta, esta cabeza de dragón yo la quiero 100%, loco Ojo, se me ha buggeado la M4, ¿ya? Ya se me ha buggeado la M4 Yo quiero esa cabeza de dragón y este auto, loco El buggy, que está bastante guapo Muy guapo, de hecho La, para poner de Para poner ahí de Para poner ahí de perfil Y este avión, loco Este avión es la puta clave El avión este Está muy guapo Eh, aspecto, aspecto transparente Está muy guapo Bueno, pues vamos a comprarlo de una Ahí está Eh, ahí lo hemos comprado Royal Pass en el rango aumentado Toca a cualquier lado Para continuar Rango 26 Ahí estamos señores Uy, hubiese sacado un render de eso Luego lo saco del video, creo Pues nada, vamos a recolectar Todo lo que tenemos aquí A ver, misiones desafiantes Eh, hola Ya, 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 ya se quitó Estaba buggeado Pues nada, vamos a recolectar esto primero Máscara Traje Eh, mini Buggy Bueno, y eso fue todo lo que nos dieron, ¿no? Ahora vamos a ir Se viene lo tocho, eh Porque vamos a comprar Todo el puto pase Hasta llegar a nivel Maldito 100 Vamos A comprar El maldito pase Al nivel 100 Ahora mismo estamos en nivel 31 Vamos a comprar rangos 47 Vamos Nivel 100 Uy, uy, uy 75 78 80 80 Vamos 88 89 90 90 Y rango Nivel Puto 100 Señores 6,000 6,000 8,000 40 UC Vamos a darle a comprar Loco Ahí está Elite Royal Pass Nivel Puto 100 Increíble Vamos a recolectar Todo Oye Aquí se viene Loco Recompensa Máximal En rango De temporada 5 5 A quien elegimos Loco A quien elegimos A Batman o a Robin Loco A Batman No, está muy OP Y mi color es el negro Loco Y mi color Con Batman Loco Porque también soy fan De Batman Seleccionar set De rugido De dragón Como recompensa Ok Wow Ese dragón Está OP Vámonos Ahora si chicos Vamos a ir a probar Ese maldito traje Quítate Quítate Orejitas Quítate Orejitas Oh Oh Mira como queda Con la puta Máscara Como del frío Loco Ala Loco Ala Loco Como queda De OP Con la mascarita En la boca Loco Como queda De OP Con la mascarita En la boca Loco Wow Mira la mochila Negra Loco La mochila Negra Le queda perfecta Loco Le queda perfecta La puta mochila Loco Wow Espérate Tengo que hacer Tengo que hacer Un nuevo gesto Tengo que hacer Uno de los nuevos gestos Papu Este de las espinas No No es de la loba De la loba De la loba Porque nosotros Somos muy loba Loco Es que nosotros Somos de ir bien lobas Y le puedo colocar algo aquí No, no le puedo colocar nada aquí Loco A ver esto aquí Tampoco Esto aquí Esto aquí Si se lo puedo colocar Uh Pues así me la voy a llevar No, es que Le da un toque Bien sutil A eso Así que se quede Esta Así que se quede Este Pero claramente Nos vamos a llevar A batman Vamos a ver Vamos a ver Las skins La skin de la M4 Pues no la voy a tocar A ver Skin de la Mini Aquí está La nueva skin Para la UMP Que la andaba anaranjada También Para la SLR Aquí también Para el Buggy Que aquí está Para quedar más guapito Y el avión Claramente esto Y la mochila Pues la mochila La vamos a dejar igual A ver a donde más El sartén Lo vamos a llevar amarillo Aunque Llevar el sartén Amarillo loco Es como Como Que te den Que te den un balazo Es como llamar la atención Lo puedes decir Dame un balazo ya Dame un puto balazo ya